Con presencia de los padres de familia, la Administración Municipal realizó la entrega de 23 tablets que serán de gran utilidad para los docentes del Instituto Técnico Industrial del Socorro, a fin de implementar las nuevas tecnologías en las aulas de clase de las instituciones educativas del municipio. Para nosotros es de las cosas que nos da mucha alegría recibir este equipo de tablets, igualmente los 15 televisores LED, un video BIM para la parte pedagógica de la institución. Con la jornada única, esos son elementos que le van a servir mucho a los profesores y profesoras, porque hoy en día con esa tecnología los jóvenes son muy hábiles para manejarla, el maestro tiene que actualizarse, capacitarse para que también vaya a la par con los estudiantes. Es una de las cosas que nosotros quizás agradecemos más que los otros elementos que han llegado, que van a seguir llegando, como la adecuación de los restaurantes, las dotaciones de homenaje para la cocina-restaurante, pero la parte pedagógica, la parte de dotación en estos elementos tecnológicos sí que le agradecemos al señor alcalde y al señor secretario de Gobierno. Asimismo, el secretario de Gobierno expresó la preocupación de la Administración Municipal para que cada una de las instituciones educativas de la capital comunera cuenten con implementos de alta tecnología en las aulas de clase. Por invitación del señor rector asistimos a la Asamblea de Padres de Familia del Instituto Técnico Industrial. A través de la gestión realizada por el alcalde municipal, Alfonso Linero Rodríguez, pudimos hacer entrega de 23 tablets de última generación, también hacerles los anuncios respectivos de las adecuaciones de dos salones en el Instituto Técnico Industrial, dos salones que se encontraban a medio terminar para que todos los estudiantes puedan disfrutar de esos espacios. De igual manera, la posibilidad de iniciar ahorita la entrega de unos televisores que van a acompañar las aulas de clase dentro de esta jornada única que se avecina en el municipio del Socorro, que ya inicia su ejecución con el Instituto Técnico Industrial. También unos enseres que se tenían prometidos como homenaje para el restaurante escolar, que serán entregados en los próximos días. Todo a través, vuelvo y repito, la gestión del alcalde, el compromiso que tiene con la educación del municipio del Socorro y el apoyo, lógicamente, de toda la ciudadanía, los padres de familia que siempre han creído en lo que queremos para el municipio. Igualmente, el rector de la institución expresó su agrado por el comienzo a partir del próximo lunes de la jornada única en las sedes del convento y la central de varones. Nosotros, jornada única, esa es la fuerte, nosotros este año fortalecerla. Ya empezamos el próximo lunes, 6 de febrero, ya autorizado por la Secretaría de Educación, pero para la básica, primaria y preescolar, la sede central de varones y la sede del convento. Ya inician el próximo lunes jornada única, entonces estarían saliendo hasta las 3 de la tarde. Por la falta de dotación de la cocina, la sede de bachillerato aún no empezará con la jornada única. Hasta tanto no se cuente con los implementos necesarios. La sede de bachillerato aún no puede empezar porque falta toda la dotación de cocina, restaurante. Entonces, la Secretaría de Educación está presta a ese tema, tan pronto no llegue a ese tema, lo implementaríamos a la jornada única. Se refirió al fortalecimiento en la parte industrial que realizará este año el Instituto Técnico del Socorro. Fortalecer el Instituto Técnico Industrial, la preocupación en la parte técnica industrial. El Estado en 24 años no ha hecho un solo concurso para reemplazar a los docentes que se están pensionando. Nosotros, ante ese silencio, hicimos un plan de estudio nuevo para nosotros, elaborado por los docentes técnicos, con personal docente de la institución, y lo implementamos el año pasado en sexto y séptimo, este año abarcamos hasta octavo. Sin perder la tecnología, pero dándole técnica industrial apropiada a la edad de los jóvenes, al tipo de herramienta que ellos manejan, porque ya ya los muchachos, a los talleres tradicionales, hay decretos que no los providen por los riesgos que eso implica, nosotros preocupados. Entonces, con la asociación se adquirió una maquinaria manual, eléctrica, con la empresa DREMEN, y por eso nosotros estamos haciendo un taller este próximo 3 de febrero a las 9 de la mañana aquí en el ITIS, para los artesanos, para los empresarios, para los profesionales, estudiantes, que quieran venir ese taller gratis, donde la empresa DREMEN alemana va a hacer unas demostraciones de cómo trabajar distintas cantidades de materiales que los tenemos a la par.